El deporte, si bien en la ciudad de Medellín está muy bien concebido, para nosotros es importantísimo que nuestros niños jóvenes practiquen el deporte para que tengan oportunidades de becas, de incentivos y que cada vez se desarrollen más en su proyecto de vida. El deporte, si bien en la ciudad de Medellín, es importante apoyar este tipo de eventos, torneos internacionales son importantes para la ciudad porque permiten que nuestros jóvenes de los barrios, de las comunas, de los corregimientos, practiquen el deporte, que conozcan otras culturas porque vienen países y equipos de otros países que van a competir en este torneo internacional. Tener el deporte como un estilo de vida para el presente y para el futuro, también con oportunidades de becas, estudios y otras latitudes que les pueden ayudar a que sean mejores en la práctica deportiva, pero también como seres humanos, que es lo que queremos en nuestro territorio y en nuestra ciudad. Es importante resaltar que para este año contaremos con la presencia de seis países, para un total de 95 equipos. También tendremos más de 1.150 deportistas participando por nuestra cuarta versión. Dentro de los componentes que tenemos para este año, queremos incluir en la parte social la participación de algunos de los principales corregimientos que desarrolla el volei aquí en el complejo deportivo de la ciudad. Soy Sebastián Castillo, soy el entrenador de la corporación deportiva Compartir. Entrenamos hace alrededor de ocho años acá en el corregimiento San Antonio de Prado. Estamos con niños y niñas desde los cinco años hasta la categoría libre que comprende chicas de 25 a 30 años y un poco más. Estamos ubicados al sur de la ciudad de Medellín. Somos el único corregimiento que desarrolla voleibol en este momento, aparte del área metropolitana. Son niñas que económicamente tienen bajos recursos, entonces están acostumbradas a agarrar sus cositas, a vender cosas para comprarse tenis, para pagarse una inscripción a un nuevo evento. Y en general son niñas que intentamos que estén después en la educación superior. Como concejal seguiremos apoyando todo lo que tiene que ver con el deporte en nuestra ciudad de Medellín, para que nuestros jóvenes, niños, adolescentes y mayores hagan y realicen la práctica deportiva, que puedan tener esto como unos espacios de calidad de vida y obviamente de desarrollo a futuro. Para nosotros estos escenarios deportivos sin la gente, sin la comunidad, no son nada. Así es que necesitamos que se apropien de ellos y seguiremos trabajando para que así sea. Estamos muy emocionados y muy agradecidos por la participación en la Colombian Volley Cup de 2024. Estamos muy contentos porque es la primera vez que vamos a participar con equipos internacionales, equipos de muchas regiones del continente. Las niñas van a tener un intercambio cultural muy chévere aquí en el escenario deportivo. Hola, yo soy Ana Sebastián Hicapié, tengo 14 años, hago parte de Corporación Deportiva Compartir y voy a representar al equipo VIP de Orlando, Estados Unidos. Pues me siento muy orgullosa ya que sé que todo el esfuerzo valió la pena, que cada entrenamiento, cada recomendación de mis entrenadores, también me siento muy agradecida con mis entrenadores porque siempre han estado para mí, siempre han querido lo mejor, siempre me han tratado de ayudar. El deporte no solo es la actividad física, son espacios que ayudan a generar oportunidades para nuestros jóvenes y nuestros niños en el Distrito de Medellín.